Las Aventuras de Sam es un espectáculo musical basado en un cuento para niños. Un espectáculo que estamos presentando en teatros y en festivales de toda España y que hemos adaptado para poder presentar también en colegios, en forma de taller de animación a la lectura o en forma de taller musical, de concierto musical. Tengo dos músicos acompañantes, uno es Fernando Polaino, que le gusta tocar el banjo, y otro es Pepe el Nudito, que le gusta tocar la percusión. Es una actividad que encaja muy bien, por ejemplo, para la semana del libro, porque mezcla los cuentos y las canciones, pero también puede ser una actividad extraescolar cualquiera, para la fiesta de fin de curso o para un día especial del cole, o puede ser una actividad para la clase de música, porque también introducimos elementos didácticos, hablamos de las canciones, de los instrumentos... Es un banjo, tiene la forma de banjo y tiene el cuerpo de banjo, que es un tambor. También llevamos un dado. ¿Por qué llevamos este dado? Pues porque un día nos aburrimos de contar el cuento siempre igual y pensamos que sería buena idea que los niños lanzaran el dado y ellos mismos escogieran el órden de las canciones. Las aventuras de Sam también es un cuento. Un cuento especial porque está hecho con canciones. Habla sobre todo de la amistad, pero también desarrolla la creatividad y fomenta valores como la autoestima, la tolerancia, o el trabajo en equipo... Solemos llevar nuestro propio equipo de sonido y nos adaptamos al espacio que tenga el cole. Podemos tocar en un aula, en el salón de actos, en el hall, en el patio... En fin, casi en cualquier sitio. Lo mejor de las aventuras de Sam, yo me lo paso fenomenal porque los niños acaban todos cantando Y nos lo pasamos... ¡Chupi! Vamos a contar un cuento Y todos los animalitos muy atentos Era una noche de invierno Para el caracol Rogelio